19 de la mañana recibimos en los estudios RPP a dos colegas periodistas, Pedro Salinas y Paola Ugaz. Pedro Salinas y Paola Ugaz se hicieron notorios por la publicación de un libro sobre abusos cometidos al interior de una congregación religiosa llamada Sodalicio. En lo que a mí concierne, soy particularmente sensible al relato que se hace de la prohibición de que el joven adolescente Pedro Salinas recibiese las cartas que le mandaba su padre con el objetivo de destruir una relación entre hijo y padre. Acto que en sí mismo a mí me parece repugnante, aunque me hagan un juicio por pensarlo así. Ahora bien, este libro que se llama mitad monjes mitad soldados ha sido hecho con la colaboración de Paola Ugaz. En el contexto de las denuncias generales sobre abusos sexuales y no sexuales, aparecieron tweets, reportajes emitidos en órganos diferentes, inclusive en una cadena internacional de televisión como Al Yatsira, que ha dado lugar a que el obispo de Piura, José Antonio Guren, se sienta agraviado y difamado e intente un proceso que se está llevando a cabo en Piura por cargo, repito, de difamación agravada. Hay el contexto general, que es una investigación periodística, que ha sido acogida en general favorablemente por la Iglesia Católica Universal. El Papa Francisco ha hecho un elogio a la contribución de los periodistas que han hecho investigaciones destapando cosas que estaban ocultas en la Iglesia. Para que se cumpla la palabra de Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el contexto general. Hay un cargo judicial que es difamación y hay un problema de procedimiento que es donde debe llevarse a cabo este juicio. Porque el obispo de Piura ha insistido en que sea en Piura, que es una ciudad donde ustedes dos no residen y donde él, nada menos que el presidente de la Corte Suprema anterior, Víctor Prado, comparó el sistema José Piurano con el del Callao, cuando dijo que habían 14 cortes que eran parecidas a las del Callao. Entonces quisiera que nos expliquen, por favor, en qué fase se haya este proceso por difamación agravada, qué es lo que habrían dicho ustedes que es falso y que difama al obispo de Piura, y que nos expliquen la querella también procedimental respecto de la sede judicial piurana. Pedro Salinas. ¿Qué tal? Ante todo, muchas gracias por el interés en nuestro caso. Son dos difamaciones diferentes, una entablada contra mí y la otra con Paola, por razones, matices más, matices menos, diferentes en algunas cosas muy parecidas en otras. En mi caso, básicamente los señalamientos son dos. Eguren sostiene que yo le atribuyo la figura de creador, ejecutor y responsable del sistema de abusos físicos, psicológicos y sexuales al interior del Suadlicium. Yo lo que he dicho es que él, siendo parte de la generación fundacional del núcleo más íntimo del fundador del Suadlicium, que era Luis Fernando Figari, no estuvo ajeno a la participación con otros miembros de la generación fundacional del desarrollo de esta cultura de abuso de poder que se entronizó en esta institución durante 40 largos años. Eso, hoy por hoy, eguren insólitamente, a pesar de que la institución ha reconocido, digamos, todos los abusos en dos comisiones, absoluta y rotundamente, es José Antonio Eguren. Y lo otro es que yo, cuando he dicho esto, y adicionalmente, ojo, aparece como presunto implicado en un tema de tráfico de terrenos, según la cadena de televisión Al Yacira, y una investigación del periodista Charlie Becerra, o periodista turquillano, que ha escrito un importante libro que se llama El origen de la hidra, que publica Editorial Aguilar, de grupo Random House. Pero eso quiere decir que tú no has afirmado nunca que él sea responsable de delitos de tráfico de tierras. No lo has afirmado nunca. No, o sea, yo lo que hago es citar estas dos fuentes, ¿no es cierto? Y cuando me han preguntado, en una entrevista coloquial, fue con Glatzer Tuesta en RBC, que la citan, digamos, como una de las razones por las cuales yo habría agraviado al obispo, coloquialmente, cito las fuentes, y cuando estoy citando, digamos, textualmente, a uno de los testigos del asunto que es el ex policía Pedro Zapata, a él me olvido de citarlo, ¿no? Pero lo ponen ahí, ah, entonces tú dices eso. Yo no lo digo yo, lo dice Pedro Zapata en el libro El origen de la hidra, ¿no? Entonces, por citar fuentes, me achaca a mí, ah, tú lo estás acusando de... Además, siempre hablo en condicional. O sea, eso me parece a mí surreal, totalmente absurdo, fuera de que la primera cuestión es más absurda todavía, que Uren niegue, que ha sido copartícipe de esta cultura de abuso de poder. ¿Cómo ha ido avanzando esta acusación? ¿Cómo ha ido avanzando el juicio? ¿Qué irregularidades ha habido, Paola? La primera irregularidad... Bueno, la primera para mí es que una autoridad poderosa de Piura pueda sentirse en capacidad de demandar a dos periodistas y llevarlos obligadamente a litigar en un lugar donde no viven. Esto puede extrapolarse en cualquier caso. Es como si ustedes, el día de mañana, les dijeran, por informar lo que está pasando en Aplau, una autoridad poderosa los jale a litigar en Moquegua o en Tacna y ustedes tengan que ser forzados a litigar. El presidente Vizcarra... Disculpenos, está hablando el presidente de la República en la sede del COEN. ...que tenemos por efectos del clima, del incremento de las lluvias, aumento de caudales de ríos y activación de las quebradas en diferentes regiones... Hemos dedicado unos minutos que no estaban previstos a la introducción del jefe de Estado, de manera que Paola Bugaz me ha ido obligado a pedirle concisión para que nos explique cuál es el estado judicial en que se ha ido usted. Bueno, el estado judicial es que la primera semana de marzo a Pedro Salinas lo más probable es que le dicten condena. Para mí es una crónica de una condena anunciada y en el siguiente caso sigo yo, pero como vuelvo a repetir, para mí el caso es que es una autoridad poderosa en un departamento nos obliga a ir a otro departamento de Piura-Lima con los gastos emocionales y económicos que conlleva y a su vez nos quiere llevar a Piura para meternos a nuestra chiquita por faltosos porque él es arzobispo del sodalicio, a tres años del libro mitad monje, mitad soldados, que reveló todo lo que el sodalicio no quería que se sepa, es la mejor manera de la respuesta antidemocrática del sodalicio contra Pedro Salinas y contra mí. ¿Y hay suficacia por la cercanía de las autoridades judiciales con la iglesia en Piura? Ha salido una foto en un teropé donde salía el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura cargando el anda al Señor de los Milagros con José Antonio Guren. No, claramente Guren lo que va a tratar de hacer es aprovechar esta condición de poder fáctico y su injerencia en autoridades piuranas y en este caso judiciales para, de hecho, cuando uno está en la audiencia ya sientes que la cancha está recontra desnivelada a favor del obispo en contra de nuestra. Yo solo quisiera dejar dos preguntas para el arzobispo de Guren. Se las puede responder acá en RPP cuando quiera. Cuando asumió como arzobispo de Piura, ¿quién fue su invitado estrella? Fue Luis Fernando Figari, el fundador del sodalicio, cuando asumió como arzobispo de Piura, ¿por qué él le dedicó palabras de agradecimiento a Figari? ¿Y por qué hasta ahora, para mí es la pregunta clave, no ha dicho nada sobre las víctimas del sodalicio y sobre los victimarios del sodalicio? De acuerdo, muchas gracias por su presencia acá y los micros, como ha sido dicho, están abiertas para conocer naturalmente el punto de vista de Mons. E. Guren, arzobispo de Piura, esperando que quizás haya un arreglo extrajudicial que no prolongue necesariamente esto, sobre todo si es que no han querido ofenderlo a él por cosas... O intermediando al Papa Francisco. Bueno, en todo caso, muchas gracias por su presencia, Paola Ugaz y Pedro Salinas, autores del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. 9.40, vamos a hacer una breve pausa y hablaremos sobre la campaña de RPP para ayudar a las víctimas de los desastres naturales en más de 10 regiones de nuestro país.